Año de 1969 La fecha en que nació aquel hombre y buen amigo José Luis es un hombre inmensa su apellido Número uno pa' los tratos de mi estilo Creció en los mautos un ranchito allá en la sierra Había lujos, tenía muchas carencias Con sus hermanos cruzando cerros y brechas Era feliz y de eso ellos bien se acuerdan Tenía doce cuando se vino pa'l pueblo La bendición de sus padres lo protegían Le batalló y nunca se dio por vencido Hubo tropiezos que forjaron su camino Le gustaban las armas y la adrenalina Cuando era joven trabajó de policía Siempre lograba lo que él se proponía No se rendía hasta que lo conseguía Era muy ágil para jalarle al gatillo No fue violento pero sí se defendía Le entró al negocio de compra y venta de carros Más de veinte años en Guamuchi lo miraron Tenía paciencia, colpillo y mucho cerebro Le sobraba la astucia para negociarlos Hasta Jalisco tripulaba manejando No se aplomaba, era movido y aventado Más de veinte años en Guamuchi lo miraron La hora de mi partida Me duele mucho dejar sola a mi familia Mando un saludo a los plebes de la bodega Recuerden siempre que fui el papa de las mesas Me voy tranquilo gracias por su despedida La banda toca a los Pérez y la barquita A mis tres hijas y también a mi Juanita Las amé mucho y ni se diga a mis nietos A mi yernos le brinde siempre mi respeto Se los prometo que nos veremos un día Quieranse mucho y sigan siempre unidos Que yo los cuido y los miro desde arriba